¡Suscríbete al canal! 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 Puntos Axel Herbel, dos Felipe Reyes en el Real Madrid, seis puntos Saúlius Estonbergas, dos Cameron Jarot Stevenson en el conjunto de Antanas y Reika. La bola que ya la tiene en ataque el Real Madrid. En directo en Real Madrid Televisión este partido de vuelta de las semifinales de la Copa ULEP. La bola para Charlie Smith, la penetración lo intenta por la zona izquierda, se lleva el tapón, creo que de Metsiriakov. Y el contraataque ahora del Yunis Kazan, la bola que la intentaba jugar ahí Jerry McCullough. La gran estrella junto a los hermanos Labrinovich en el partido de ida hace una semana en Kaunas, mejor dicho en Kazan. Ojo a la bola, la penetración de Estonbergas, el pase hacia atrás de Darius Labrinovich que protesta una posible falta personal de Felipe Reyes. Sí, el Real Madrid reclama que el saque de banda le debería beneficiar a ellos, porque un colegiado parece que señaló balón para el Real Madrid, pero el que estaba debajo ha indicado que le tocaron el balón a Darius Labrinovich y jugará por tanto el Yunis Kazan. Pues ojo la bola Labrinovich sobre Estonbergas, buenos los movimientos ahí del explotador del Tau, se acaba la posición. El rebote para Luis Bullock, la bola para Tuncheri, la penetración Felipe Reyes es personal. Eso es personal efectivamente. Esaulius Estonbergas la primera, segunda de equipo en el Yunis Kazan. Qué bien ese contraataque llevado por Luis Bullock hacia Tuncheri y el pase sobre Felipe Reyes. Una lástima porque el Real Madrid había conseguido correr, había montado muy bien el contraataque y ha estado a punto de sacar ese 2 más 1 Felipe Reyes. Pero bueno, va la línea de momento, en cuanto hemos conseguido un rebote digamos con clara superioridad hemos sacado el contraataque y eso lo que indica es que el Real Madrid está mentalizado a la hora de correr porque sabe que le puede hacer mucho daño al equipo ruso de esta manera. Así es, allá va con el primer lanzamiento de 2-4-60, Felipe Reyes lo falla. Vamos a ver si no sucede lo mismo con el segundo, dos puntos para el capitán del Real Madrid. Allá va con el segundo lanzamiento libre, el dorsal número 9 del conjunto blanco también lo falla. Vamos a ver ese rebote importantísimo, se lo lleva Felipe. Cuarto rebote de Felipe Reyes en el partido y la bola que ya la tiene ya la sube. Kerem Tuncheri, recuperado totalmente de su lesión de hombro. Felipe Reyes, pase interior sobre Axel Herbel, empujado 2 y 3 veces por Messeriakoff. La bola que la sube ahí Cameron Jarot-Stevenson, la penetración. Ojo a ese rebote y que capturarlo, lo hace Luis Bullock. Segunda captura para Sweet Loop. Ojo que está con 4 defendiendo el conjunto del Unis Kazan. El triple se queda corto, el rebote para Jerry Makulo. Idas y venidas en el ataque tanto del Real Madrid como del Unis Kazan. Y tocó la bola ahí con el pie, Kerem Tuncheri. Sí, un poco precipitado el partido. Además el Real Madrid buscando mucho el tiro exterior, donde hasta ahora menos Axel Herbel está teniendo problemas. Y posiblemente deberían intentar meter balones más interiores, ¿no? A Axel Herbel, a Felipe Reyes, que hizo mucho daño al Unis Kazan, sobre todo en el partido de la primera vuelta. Bueno, ha finalizado la otra semifinal. Ahora cuando vemos el triple del Unis Kazan. Efectivamente, de los anómenos 30 de Sabanovic. Primeros tres puntos para el ala pivot serbio del Unis Kazan. Como hemos dicho, final de la otra semifinal. Celeknik 72-72. Lietuvos 69-6-9-3. Arriba el Celeknik. Por lo tanto, el Lietuvos ha convertido ya en el primer finalista de esta Copa ULEP 2006-2007. Porque venció al Celeknik en el partido de ida, disputado en Lituania. 7-8-6-7, es decir, 11 arriba. No ha podido enjugar esa diferencia. El conjunto serbio triple. Primeros tres puntos en el partido de Luis Mulo Pugo. Importantísimo. Importantísimo para él, es el hombre que tiene que aparecer. Todo el mundo le estamos esperando después del mal partido que hizo en Kazan. Incluso la actuación, digamos que de poco relumbrón que tuvo el otro día en el Palau. Hoy se espera mucho de Luis Bullock. Así es, los tres primeros puntos. Empate a 11 en el electrónico de Vista Alegre. Recordar ese dato, Lietuvos Ritas, primer clasificado para la final del 10 de abril en Charleroi. Se puede repetir, esperemos que sea así, el Madrid Lietuvos Ritas de presentación del Real Madrid 2006-2007 de esta temporada. El trofeo Raimundo Soporta, en el que el Real Madrid, por cierto, se presentó ante su ofición derrotando al Lietuvos Ritas. Así es, esperemos que sea así. Estamos a falta de 3'56 para llegar al final del primer cuarto. 1 arriba, el Unis Kazan, que son 2, 11 a 13 después de los 5 puntos anotados ya por parte de Trusko Sabanovic. Gara de preocupación en tu plaza, Hugo. Sí, porque repito, el Real Madrid no está encontrando posiciones cómodas de tiro. Está abusando posiblemente de los lanzamientos exteriores sin demasiada fortuna. Ahora ha salido Alex Mumbrú, a ver si puede cortar un poco esa racha desde los lanzamientos exteriores. Así es, ha salido Alex Mumbrú, se ha retirado creo que Charlie Smith. La bola que la tiene Luis Bullock, intenta el triple, se sale ese rebote importantísimo. Felipe Reyes lo captura dentro. 5 rebotes. Carasta efectivamente de Felipe Reyes, 4 puntos, 5 rebotes para el capitán del Real Madrid. Ojo la táquera del Unis Kazan, falta personal de Alex Mumbrú. Y ojo que Stomberga se encara ahí. Se encara ahí Stomberga con Mumbrú. Yo no sé por qué, porque estamos jugando al baloncesto. Bueno, están jugando ellos al baloncesto. Bueno, porque Stomberga reclama una acción con el codo de Mumbrú por detrás de la cabeza de Stomberga. Mumbrú no frena tiempo y ahora lo único que puede hacer Stomberga es una acción negativa para su equipo. Porque eso lo que va a hacer es que el público todavía se eche más encima del partido. Y anime mucho más, efectivamente. Empate a 13 en el marcador. Ha entrado por cierto Sekulic por Herbel y Raúl López por Tunchelli. Así es. Por lo tanto, solamente aguantan el quiteto inicial Bullock y Reyes. El lanzamiento, rebote. Otro para Felipe. Ya van cinco. Seis. O seis en este caso. Madre mía. Seis rebotes ya Felipe Reyes. La bola para Raúl López. Juega con Felipe. El pase interior hacia Sekulic. Nuevamente Felipe desde seis metros. Se queda corto el rebote de Sekulic. Y la falta personal de Sabanovic. Sí, sería la primera. La primera de Sabanovic. Cinco puntos. Bueno, yo tengo aquí la primera. Cinco puntos Sabanovic. Seis Estombergas. Dos Stevenson. En el Unis Kazan y en el Real Madrid. Seis Herbel. Cuatro Felipe. Tres Bullock. La bola de Bullock. Ahí tenemos. Esa falta personal posterior clarísima sobre Luis Bullock. Que se han tragado los colegiados del encuentro. Y el ataque que ya corresponde al Unis Kazan. La jugada. El lanzamiento. Y otro rebote. Para Felipe Reyes. Ya van siete, ¿no? Sí, por cierto. Jerry Makulos lleva cuatro rebotes. El base del Unis Kazan. Que es el único que le hace un poquito de sombra ahí a Felipe Reyes. Pues mide uno setenta y nueve. Mide menos que tú. La acción de Bullock. Es lo que pasa. No se suele pitar, pero sí es bastante similar a la que le han señalado a Aston Bergas en la primera acción de ataque del Unis Kazan en el partido. Vamos a ver esa penetración. Qué magnífico el pase a Daila Ex-Bumbru. Sobre Raúl López en lanzamiento. Se sale de dentro el rebote. Puede ser de Felipe Reyes, de Sekulis. De Felipe. Al final de Felipe. Efectivamente. Cómo capturó, cómo luchó ese rebote. El bueno del capitán del Real Madrid, Felipe. La penetración. Tiene que entrar esa bola dentro. Al final se la vamos a dar a Felipe. Efectivamente. Seis puntos, siete rebotes, ¿no? Seis puntos, ocho rebotes. Está tremendo. Es el hombre de la eliminatoria porque también les hizo mucho daño al Unis Kazan en el partido de ida. Y por eso se debería de buscar ahí un poquito más también a Felipe Reyes, ¿no? Que está realmente tocado por la varita de la inspiración. Bueno, estamos a seis. A tan solo seis puntos de remontar la eliminatoria. Real Madrid, quince. Unis Kazan, trece. Dos arriba el conjunto blanco. Finalizó el primer cuarto. Finalizaron los primeros diez minutos. Máximos anotadores del partido. En el Real Madrid, Axel Herbel, Felipe Reyes. Seis puntos. En el Unis Kazan, Stombergas también con seis puntos. En el Real Madrid tan solo anotado Luis Mulo. Que aparte de esos dos jugadores, en el Unis Kazan, cinco puntos para Sabanovic. Y dos para Cameron Jarod Stevenson. Bueno, hay que estar tranquilos, ¿no? Poco a poco el Real Madrid es superior en algunas facetas. Como estamos viendo, en el rebote Felipe Reyes está inmenso. Fíjate que Felipe Reyes ha cogido él solo los mismos rebotes que todo el Unis Kazan. Y bueno, pues en principio, a pesar de que no se está acertando demasiado en el tiro exterior, es cierto que el Madrid está un poco estudiando a Unis Kazan y que tampoco es que ha apretado mucho el acelerador. Con lo cual, vamos a ver si puede correr un poco más el equipo y va en plaza. Y empiezan a entrar esos triples y podemos empezar a abrir brecha en el marcador. Ahí tenemos alguno de los high likes, como le gusta decir a los americanos, de las jugadas más importantes del primer cuarto. Va a arrancar ya en vivo el segundo cuarto. Se lo estamos contando en directo a través de Real Madrid Televisión. Yo creo que estamos todavía en el primer cuarto, así que daba tiempo todavía. Quedaban dos minutos, por lo menos, efectivamente. Es que ha pedido tiempo muerto ahí Sireika. Parecía que ponía en un rótulo final el primer cuarto. Me parecía poco el guarismo en ese 15-13. Ahora la reclamación de Kristoff Labrinovich a Jürgen Brandt, que ha visto la jugada en primera instancia. Y le ha dicho que se levantara, que se había ido al suelo. Y mira ahora a Felipe Reyes hablando con su par, ¿no? Sí, con su par. Con Kristoff Labrinovich. La verdad es que supongo que querrán calentar de inicio el partido los jugadores rusos. Penetración y magnífica la canasta de Luis Bullock. Punto número 5 para el escolta norteamericano del Real Madrid. Dos, cuatro arriba. Ya quedan cuatro. Efectivamente, ojo al triple. Dentro. El triple de Dusko Sabanovic ya es el máximo anotador del partido, Hugo. Pues una sorpresa de este jugador del que hasta ahora no teníamos demasiadas referencias, al menos en los enfrentamientos con el Real Madrid. Y lleva ya ocho puntos y está siendo un cabral de la cabeza para el Real Madrid. Vale esa canasta y personal. Qué bien Felipe Reyes. Qué bien Felipe Reyes. Ocho puntos, dos puntos más para el capitán del Real Madrid que le saca una nueva personal a los jugadores interiores del conjunto ruso. Puede ser jugada de dos más uno. Ocho puntos, ocho rebotes ya. Todavía no ha finalizado el primer cuarto y Felipe Reyes, Hugo, está que se sale concentradísimo y cuajando seguramente uno de los mejores partidos desde que viste la camiseta blanca. Es que en este tipo de partidos los jugadores que tienen mucha personalidad la sacan a reducir. Por eso hablábamos de que una de las claves puede ser Luis Bullock, pero otra de las claves aquí este hombre, Felipe Reyes. Sensacional, un tío con muchísimo carácter y que tiene muchas ganas de jugar una final europea vistiendo la camiseta del Real Madrid. Bueno, pues ahora sí que ha anotado ese tiro libre. Punto número nueve, máximo anotador del encuentro Felipe Reyes. 20-16, cuatro arriba. El Real Madrid a falta de 1-0-8 para llegar al final. Del primer cuarto. Queríamos que finalizase antes ni mucho menos porque el Real Madrid está cuajando de momento los mejores minutos del partido. Ojo a esa falta personal que se acaba de llevar Shistov Labrinovic de Felipe Reyes, creo que ha sido finalmente. Sí, la primera de Felipe sin contemplaciones. Ahora los jugadores del UNIS-Cazán se encaran un poco ahí con los jugadores del Real Madrid. Ha hecho una falta ahí para que no levantara la pelota Shistov Labrinovic, pide la antideportiva. Pero ahí Felipe ha hecho un poco lo que tiene que hacer, ¿no? No levantar la pelota Labrinovic ha hecho una falta sin contemplaciones, ¿no? Así es, falta personal muy clara de Felipe Reyes sobre Shistov Labrinovic. Primera falta personal, cuarta de equipo. Y ese abucheo que hemos escuchado de Vista Alegre es porque se ha retirado Saulius Stombergas, con el que tuvo un incidente en la grada en el partido de la primera vuelta. No se lo perdonan y ha salido Chikalkin, aquel que forzó la prórroga en el partido de la primera vuelta, en el primer partido jugado en Kazán, y del cual dicen que es el Kalevnikov, ¿no? En la ametralladora del equipo. Sergei Chikalkin, pero lo importante es que ha fallado los dos tiros libres Shistov Labrinovic. Todavía no inaugura su marcador. Y siguen los cuatro de ventaja a favor del Real Madrid, 20-16. A falta de 45 segundos para llegar al final del primer cuarto. La bola para Raúl López. Juega, ojo, hacia la posición de Marco Tomás, que ha salido ya cancha. El lanzamiento de Marco Tomás a tabla. Ahora el rebote para Felipe Reyes. ¿Quién sino? Nueve rebotes ya Felipe Reyes. Ahora lo tocó Sekulich ahí, un balón suelto por razones. Estuvo Felipe muy listo al ir a buscar esa pelota casi a la banda. Ojo a la bola, la penetración de Raúl López. Ha podido llevar una falta personal. ¡Qué pase! Magnífico, tiene que entrar esa canasta de Felipe Reyes nuevamente. Ya son... Ah, no, sí, de Felipe Reyes. 11 puntos, el mérito de la penetración y la asistencia de Raúl López. Y bueno, a un punto de los siete, cuando estamos a punto de acabar el cuarto. Y eso pudo ser personal en ataque, ¿no? No, no, pudo ser, no. Fue clarísima. Pero bueno, ahí están los dos primeros puntos de Sistov Labrinovic. Y ahora sí que sí, se llega al final del primer cuarto. Muy esperanzador el juego del Real Madrid en estos primeros diez minutos. porque se marcha con cuatro de ventaja, 22-18. Faltan todavía treinta minutos, lógicamente, todo un mundo. Pero el Real Madrid sentándolo a bases de lo que puede ser la remontada y lo que puede ser el llegar a la gran final del 10 de abril en Charleroi. Sí, sobre todo porque nos da la sensación de que el Real Madrid ha salido muy enchufado en el partido, que está sobre todo pletórico en los rebotes. Ya vemos que los porcentajes tampoco es que sean una maravilla, 38% de dos, 38% de tres. Pero la cantidad de rebotes que está doblando al Uniscazán en el partido le permiten segundos ataques, ¿no? Y ahí el Real Madrid es un equipo muy peligroso cuando le das esas oportunidades. De momento yo creo que sin hacer un espectacular primer cuarto, van cuatro arriba. Le están empezando a buscar las cogidas al equipo ruso, viendo cómo se le puede hacer daño, lo que se suele llamar de tanteo, ¿no? Estos primeros diez minutos. Y bueno, pues de momento yo creo que las sensaciones son positivas porque el equipo está muy enchufado desde el principio del partido y vamos a ver si poco a poco se puede ir haciendo camino en este partido. De todas maneras, si hay que poner algún pero en el Real Madrid, solamente tres jugadores han anotado. Felipe Reyes, dos de puntos, Axel Herbel, seis y Luis Bullock, cinco. Bueno, falta Charles Smith, que ya sabemos que Charles Smith se enciende de repente hace diez, doce puntos seguidos, o sea que... Aunque también en el Punish Kazan solamente hay cuatro jugadores que han anotado, que son Sabanovic, ocho. Esa es la sorpresa, sobre todo. Estomberga, seis y luego con dos, Labrinovic, Sistov y Cameron, ya lo destino. Estomberga, dos triples, pero lo de Sabanovic y es un resumen de quiénes son los hombres peligrosos de este equipo, no se le menciona y sin embargo ha estado muy inspirado en este primer cuarto. Pues ahí tenemos el arranque del segundo cuarto, la bola que la tiene Peter Samoilenko, el otro base, esta vez ruso, del Unix Kazan, la bola que la juega en ataque, el equipo de Antanas-Sireica, bueno el movimiento ahí, la bandeja, la remanguille, la saca como puede el Real Madrid, lo hace finalmente Alex Bumbrou, parecía, ¿no? Sí, sí, Alex Bumbrou, Alex Bumbrou. La bola de Raúl López. Ahí intentó aprovecharse a Cristóbal Benítez porque el cambio de marcajes se había quedado con Raúl López y ahí, bueno, pues la verdad es que movió el codo de una manera un poco rara, pudo hacer la penetración, afortunadamente falló. Ahí tenemos a Raúl López contemporizando el ataque del Real Madrid, no sabe con quién jugar, finalmente lo hace para Bumbrou, se acaba la posesión, el lanzamiento triple dentro, madre mía, qué triple, se acabó de sacar la gota Sekulic. Siete arriba. Espectacular, ya estamos empatados en eliminatoria, yo creía que era Bumbrou de la manera de tirar. No, 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 Sekulic. Espectacular. Pues Sekulic, espectacular, está acostumbrándonos muy bien últimamente con esos tiros, ahora la canasta de dos de Chikalkin. Efectivamente, primeros dos puntos del que provocó la prórroga en el partido de la primera fase, en el partido de la primera vuelta de la primera fase, Sergei Chikalkin. Pero vaya manita que tiene Sekulic, ¿eh? Espectacular toda la gran mecánica de tiro que tienen los pibos del Real Madrid, tanto Felipe Reyes, Blago Tasekulic, Edu Hernández-Sonseca, Axel Herbel, incluso Ratko Barda y Hamilton que no están en el partido lesionados. Otro triple, esta vez de Raúl López. Ocho arriba. Ahora sí que está remontada la eliminatoria en estos instantes. El Real Madrid estaría en la gran final de Charleroi, señoras y señores. Bueno, ya lo hemos dicho, que tarde o temprano van a acabar entrando los triples, pero hay que seguir jugando con mucha tranquilidad y sobre todo ahora con mucha cabeza en defensa. No entrar a provocaciones y mira a ellos, ellos llevan 5 de 7 en triples también, ¿eh? No, no, espectacular. Ahora el triple de Cameron Jarrett o de Stevenson. Son un gran equipo, ellos que entraron a última hora, por eso de que el Dinamo de San Petersburgo no pudo jugar, motivos económicos, llamaron a un Iscazán. Y ahora que habitar... Samoylenko, personal de Samoylenko sobre Herbel. Efectivamente, es que parecía que iba a indicar falta personal en el ataque de Herbel. Se ha hecho un gesto un poco extraño indicando hacia el otro lado. Yo creo que se le ha ido un poquito la cabeza ahí a uno de los colegiados del encuentro. Y 28-23, 5 arriba el Real Madrid. Hace unos instantes ya había remontado la eliminatoria ese pase. Un poquito precipitado ahí. De Axel Herbel sobre Alex Mumbrú. Balón perdido en el Real Madrid. Y la bola que ya la tiene el conjunto de Antanas Sireyka. 28-23, 5 arriba. El conjunto de Joan Plaza después de dos triples consecutivos de Blago Taseculich y de Raúl López. Ojo al lanzamiento, se queda corto, rebote para Marco Tomás. Raúl López ya sube la bola, marcado por Peter Samoylenko. Zona derecha. Ojo a esa bola hacia Blago Taseculich, qué movimientos tiene. Qué buena vista para fichar a este jugador. El cuerpo directivo del Real Madrid, el pase hacia atrás sobre Axel Herbel. De Marco Tomás. Sí, la asistencia se la apuntamos a Marco Tomás, pero los dos puntos para Axel Herbel. Ocho lleva ya y fíjate la diferencia del juego interior del Real Madrid y Leonis Cafán. Esos personales en ataque, pues se la pita Raúl López. Jürgen Brand se está dando Raúl López ahí con Cristóbal Abrinovich. Evidentemente Raúl tiene que tirar de todo tipo de recursos para intentar parar a un jugador que le supera mucho en altura. Pero fíjate cómo Abrinovich ahí se va echando para atrás. Raúl se deja caer. Y al final Jürgen Brand le señala personal a Raúl López la primera. Así es, primera falta personal para el genio de Vic. Para el pase titular en estos instantes del Real Madrid de Joan Plaza. 30-23, 7 arriba el conjunto. Madridista, el triple. Madre mía, la piedra. Vaya piedra ahí de Stevenson. El contraataque a Alex Mumbrujo hacia atrás. Raúl López, Marco Tomás. El triple. Se sale dos veces. Se sale dos veces de dentro. El contraataque era del Uniscazán. El triple no. Pase interior sobre Stevenson. La jugada hacia atrás. Ha podido haber pasos ahí clarísimos. Incluso se puede llevar por delante Herbel. Darius Abrinovich, primera canasta. Sí, primeros dos puntos para Abrinovich. Cinco arriba el Madrid. 30-25. Vemos ahí otra vez a Felipe Reyes preparado para salir al terreno de juego. A la cancha, a la pista. Ahí se ha escurrido Raúl López. La bola para Marco Tomás. Raúl López. Ojo, que se acaba la posición. Cuatro, tres, dos segundos. Triple, corto. Rebote para Stevenson. Ojo, el Real Madrid. Ahora no sabe lo que hacer en el ataque el conjunto de Joan Plaza. La bola de Stevenson sobre Darius Abrinovich. Ojo, la penetración. El pase de atrás sin ningún tipo de problemas. Anota Metzeriakov. Y ojo, que se ha llevado un golpe muy fuerte creo que el Bell. Sí, Axel Herbel. Se ha llevado por delante de Abrinovich a Axel Herbel. Que se ha llevado un golpe y se queda a Dolino 6-6-0-7. De repente ha remontado un Iskazán que repito está manteniendo un porcentaje altísimo en tiro exterior. Y bueno, pues el Real Madrid se ha encontrado con un par de acciones en las que no ha sabido bien buscar acciones ofensivas. Ahí vemos. Falta personal en el ataque de Abrinovich yo creo. Ha habido contactar rodilla con rodilla. Vamos a ver la acción. Ahí gana la línea de fondo. Herbel le espera. No, yo creo que se está moviendo Axel Herbel y le da el balón a Abrinovich. Posiblemente un par de acciones anteriores se han podido ser personal. Precisamente la anterior. Pero esta yo creo que ahí Herbel se estaba moviendo y se le ha ganado bien la posición de Abrinovich. Pues el partido está parado en esos instantes. Atendiendo el cuerpo médico del Real Madrid. Tengo la sensación que Herbel se ha llevado justo un golpe. Ahí, ¿no? En cierta parte donde duele bastante. Sí. Donde te quedas sin aire incluso. De ahí el movimiento con las piernas que le hacían para que recuperara un poco el aire. Ahí Samu. El fisio del Real Madrid se recupera como puede. Ahí Axel Herbel. Ha vuelto Bullock a la cancha. Y Felipe. Y por lo que veíamos claro, Felipe Reyes también. Y Tuncheri. Así que ahora mismo en pista Tuncheri, Bullock, Tomás. Sekulic. Sekulic y Felipe Reyes. Axel Herbel se ha tenido que retirar después de ese golpe. Y la bola que ya la tiene el ataque son falta personal de Messeriakoff. Muy clara. Y se va a liar. Y se va a liar porque ha hecho tres faltas personales consecutivas. Y antideportiva a Felipe Reyes. Bueno, bueno, bueno. Antideportiva le pite Jürgen Brand a Felipe Reyes. Le ha hecho tres personales Messeriakoff. Y le pita antideportiva a Felipe Reyes. No sé si le ha pitado antideportiva a Felipe Reyes. Sí, sí. O le ha indicado que la que le va a pitar Messeriakoff es antideportiva. No, no, no. Antideportiva a Felipe Reyes. Vamos a ver la acción. Ahí primero le da. Bueno, bueno. Tremendo. Ahí le vuelve a dar. Le vuelve a dar. Y ya Felipe sí que suelta ahí el codo. De manera antideportiva. De ahí Jürgen Brand. A ver por qué hay. Dos tiros para Felipe. Por la falta personal, supongo. De Messeriakoff. Y luego habrá dos tiros para Messeriakoff y banda para Lunes Cazán. De todas maneras, el Real Madrid se tiene que imponer. Está jugando en casa. Está afrontando una semifinal de una máxima competición europea como es la Copa ULEP. Y vamos a ver si el Real Madrid se pone las pilas. Se mete en el partido. Se olvida de todo lo demás. De las provocaciones de los jugadores rusos. Que yo creo que son inferiores al Real Madrid. Yo repito que... Después de los cuatro partidos que estamos viendo. Por calidad, el Real Madrid... Ahí pone 10 puntos. Bueno, nosotros le dimos una canasta. No sé si recuerdas. Un palmeo ahí. Se le han debido dar a otra persona. Nosotros tenemos 13. Rótula de 11. Me refiero a que el Real Madrid, yo creo que en cuanto a calidad de jugar al baloncesto, es superior a este equipo. Evidentemente, Lunes Cazán tiene que buscar otro tipo de argumentos para desentrar al Real Madrid. Como lo hizo en su día en el primer partido de la primera vuelta. Y que consiguió remontarle 9 puntos y ganarle la prórroga. Yo espero que los árbitros estén a la altura de una semifinal europea. De momento, Metzeriakoff falla. El primer lanzamiento libre que se ha sacado de la manga después de hacer tres faltas personales a Felipe Reyes. De momento, David. El que está a la altura de una semifinal europea es el público. Que está metiendo una presión tremenda. Pues ha notado tan solo la primera canasta. O el segundo lanzamiento libre, en este caso, Metzeriakoff. Tres puntos ya para el dorsal 55 de Lunes Cazán. Se coloca a cuatro. El equipo de Antanas Ireica, 32-28. En el Ecuador del segundo cuarto, en directo en Real Madrid Televisión. Este partido de vuelta de las semifinales de la Copa ULEP. Caliente, caliente, donde los haya ya. Y falta personal ahora de la gota Sekulic sobre Metzeriakoff. Guitos de fuera, fuera, fuera. En el Palacio de Vista Alegre. El ambiente espectacular, inenarrable. Ojo al lanzamiento triple de Metzeriakoff. Y creo que ha entrado y es triple, efectivamente. Seis puntos lleva ya Egor Metzeriakoff. Se coloca a uno. Lunes Cazán, 32-31. A falta de 5-21. No se debe centrar el Real Madrid. Debe seguir jugando al baloncesto e intentando buscar buenas opciones de tiro. No precipitándose tampoco con los triples porque ha bajado la ventaja. Vamos a ver que ha habido falta personal ahí de Metzeriakoff sobre Luis Bullock. ¡Dentro! In your face, que se dice, ¿no? Vaya triple de Bullock cayéndose con un tío encima y posiblemente incluso con falta personal. Espectacular en la cara de Metzeriakoff. El triple de Luis Bullock. Ocho puntos ya para Suizlu. Vuelven los cuatro de ventaja a favor del Real Madrid. Dizan que ahora el pase interior sobre Darius Labrinovich. Cuatro puntos ya para el dorsal 7 del conjunto del Cazán. Está ganando la partida Darius Labrinovich a Sekulic, al menos en ataque, ¿no? En defensa de Sekulic. Sí, en defensa de Sekulic. No está pudiendo Sekulic demasiado parar al jugador del Unix Cazán que está haciendo de momento bastante daño al Real Madrid. Ojo a esa jugada, esa penetración. Pierde el balón a Imarco Tomás que yo creo que se precipitan en esa jugada. La bola para Cameron Stevenson. Va a intentar el lanzamiento. Juega hacia la posición de Metzeriakoff y pierde el balón. Y la bola para el Real Madrid. Va a pitar todas las faltas personales a Metzeriakoff ahora. Sí, bueno. Ahora Metzeriakoff reclama el golpe que recibió ahí de Sekulic. Es que, bueno, le da con el cuerpo. Yo es que a veces no lo entiendo demasiado los criterios arbitrares porque muchas veces se pitan contactos menos aparentes que el que hemos visto. Sin embargo, en esta ocasión simplemente ha preferido dejar que la bola haya salido de Metzeriakoff. Igual para el Real Madrid. Por cierto, ha entrado Edu Hernández-Sonseca. Efectivamente, Edu Hernández-Sonseca ha entrado a pista también Charlie Smith. Ojo a la bola. Otro error en ataque del conjunto blanco. La penetración, la jugada, la bandeja. Se sale el palmeo de Shikalkin. No, Stombergas, efectivamente. Stombergas. Punto número 8. Y empate. Empate en el marcador. 4 minutos, 1 segundo. Para llegar al final del segundo guardo. Tiempo muerto que pide Joan Plaza porque el Real Madrid se ha bloqueado en ataque. Estábamos jugando con una muy buena dinámica en el primer cuarto. Pero ahora de repente parece que no terminan de salir los sistemas en estático. Tiene muchos problemas el Madrid para hacer recibir a sus pivots. Y bueno, pues repito que hay que tranquilizarse un poco y saber que queda mucho tiempo. Que no hay que remontar esos 8 puntos. Se han tenido ya en un momento en el que el Real Madrid ha metido dos canastas de 3 puntos consecutivas. Pero bueno, esto es un partido muy largo. Y hay que estar tranquilos y esperar el momento para de verdad sacar esa ventaja. Empate a 35 el Real Madrid que ha colocado la máxima ventaja en el partido a su favor con los 8 puntos que necesita para remontar a eliminatoria. 8 puntos ha sido la máxima ventaja del conjunto de Joan Plaza. En lo que llevamos de encuentro, ahí tenemos a una de las jugadas de este segundo cuarto. Esa era el triple con el que el Madrid ha conseguido 8 puntos. Efectivamente, dos triples consecutivos de Sekulic y de Raúl López. Jugadas en ataque interiores tanto del Real Madrid como del Unix Kazan. Ahí tenemos la penetración de Darius Labrinovich y el pase hacia atrás. La asistencia sobre Metzeriakoff y ese golpe que se llevó a Axel Hermel. Y la verdad, y ese último triple de Luis Bullock en la cara prácticamente Metzeriakoff. El partido es apasionante, el ambiente es inenarrable. Le estamos llevando en directo a través de Real Madrid Televisión este Real Madrid Unix Kazan. Partido de vuelta de las semifinales de la Copa ULEP. En imagen veíamos a los máximos responsables directivos del Real Madrid. Dos triples. Antonio Martín y Alberto Herreros. Y dos lanzamientos desde los 4'60 va a tener Keren Tuncheri después de esa falta personal de Jerry Makulov. Bueno, no sé si no se lo van a dar porque el colegiado estima... Mira plaza, mira plaza. Claro, es que vamos a ver. Tuncheri además ya había desprendido los brazos en señal de lanzamiento. No se lo dan. Primera de Makulov. Ahora una banda para el Real Madrid. Así es, la juega ahí Edu Hernández Sonseca sobre Keren Tuncheri. Ahí tenemos al base turco del Real Madrid marcando jugada la bola para Bullock. Marcado ahí por creo que Sabanovic. Ojo a ese balón. Vamos a ver si Edu Hernández Sonseca se hace con un hueco que mide 2'12. El lanzamiento no entra. Y al final ese balón que favorece al Unis Kazan. A punto ha estado de robar ahí Luis Bullock. Qué pena. Charlie Smith también va hacia Makulov. El triple de Stevenson dentro. Le sale todo, ¿eh? Madre mía. Le sale todo al Unis Kazan. Triple de Cameron Jarot Stevenson. Se coloca 3 arriba. El Unis Kazan a falta de 3'12 para llegar al final de la primera parte para llegar al descanso. Ahí ha habido falta personal de Stevenson. Ahí en el bloqueo de Axel Herbel sobre la penetración de Luis Bullock. Falta personal del alero de 31 años norteamericano de 2 metros de altura. Ya estamos en vivo la bola para Axel Herbel. Juega contra un cherry marcado por Makulov. Este es Bullock. Encima del Sabanovic se va Bullock. El bloqueo. Va a intentar el lanzamiento. Está prácticamente encerrado. Ahí no puede hacer absolutamente nada ni levantar la mano Luis Bullock. Ahora lo intenta desde los 6'25 el rebote para Charlie Smith. Y el lanzamiento que no entra. Madre mía, cómo le puede entrar ese lanzamiento. Qué pena. Y está errático el Real Madrid en los tiros. Ojo a esa penetración. La jugada. El rebote bien para Axel Herbel. Bien cerrado por Sonseca. Sí. Muy bien ahí Edu. Cerrando a Sabanovic. Unseri juega con Herbel. Intentaba ahí el lanzamiento de 6'25. Ya se prepara Sekulic. Ahí lo ven al fondo de sus pantallas. Unseri. Bloqueo de Herbel. Vamos a ver si el Real Madrid no está en espeso el ataque. El triple de Herbel dentro. ¡Sí, señor! Si no se puede desde los 6'25 ahí está. El bueno del ala pivot belga del Real Madrid que ya lleva nada menos que 11 puntos, Hugo. Tres triples para Axel Herbel y la sensación es que está jugando muy cómodo ahí. Buen rebote ahora otra vez Herbel. Herbel, ojo que juega con Tuncheri a punto de perder la bola ahí. El jugador belga del Real Madrid, Tuncheri, juega nuevamente con Herbel que está enchufado. Puede anotar el cuarto. Se queda corto. El rechace. ¡Qué bien Luis Bullock! ¡Qué bien Luis Bullock! ¡Qué listo estuvo para anotar su punto número 10 en ese rebote! Y ha podido remontar esos tres, parcial de 5 a 0 y dos arriba se coloca el Real Madrid. Sí, el triple de Herbel, qué lástima que no entrara el siguiente porque él mismo ya se nota con mucha confianza para lanzar. Pero qué bien Bullock, fíjate todo lo contrario de lo que pasó en el partido de la semana pasada. Él mismo coge un rebote en ataque y lanza cómodo a tabla para anotar una cajita. Eso es, está ya en 10 puntos, 11 Herbel, 13 Felipe. Bueno, son los extremos a los que agarrarse para este partido, pero volvemos con el mismo discurso. Sin ponernos nerviosos, con tranquilidad y buscando sobre todo acciones positivas de ataque, que el Real Madrid tiene grandes recursos y es ahí donde tiene que ganar el partido de la Unis Kazana. Además, fíjate que sigue dominando claramente la parcela de los rebotes. La primera lectura que hago es que los veteranos están tirando del carro. O sea, Felipe, 13, Herbel, 11, Bullock, 10. Esos personales de ataque. Clarísima, además. Y después dos triples de Raúl López y Blago Tasekulic. Esa es otra personal clarísima también. Y luego al final creo que se llevó el rebote del Real Madrid. Sí, Bumbrou ahí luchando ahí con Mechelyakov, con Zabanovich. La verdad es que el Real Madrid otra cosa no, pero empuje, garra, fuerza, ganas. Le está poniendo toda y más para intentar remontar los siete puntos de ventaja que se trajo del infierno ruso de esa odisea auténtica de 15 horas de viaje. Y luego otra personal que le mete dos manotazos en la misma jugada. No, es que no me extraña que reaccione así. Es que lo que tienen que comprender los árbitros es que es lógico que se reaccione así después de tres personales consecutivas. Pero bueno, seguimos diciendo que los árbitros de esta Copa ULEP no han estado a la altura de los equipos participantes. Pero bueno, ojo al triple de Zabanovich. Zabanovich se exhala, se queda largo y el rebote al final, la bola para el Real Madrid. El último en tocar un jugador de Ulis Kazán, concretamente Labrinovich. Sí, Daríus, que además la ha reconocido porque realmente suele protestar esas acciones y la ha reconocido rápido, que ha sido suya. Pues la bola que ya la ha sido Tuncheri en pista. Tuncheri, Bullock, Smith, Herbel y Sekulis. Se fue Felipe. Ojo al lanzamiento triple de Smith. Se queda corto. Ahí muy precipitado también ese triple. Sí, tiene ganas de anotar Charlie Smith. Que todavía no lo ha hecho, efectivamente. Y fue uno de los grandes protagonistas de la remontada de hace una semana después de ir perdiendo por 20 el conjunto de Joan Plaza. Pues no, van a pitar falta personal de Herbel. Han sido pasos, es lo que reclamaban los jugadores del Real Madrid. Entró Zabanovich. Tenían que haber ido ahí a la ayuda de Charles Smith. Lo que pasa es que llegó tarde Axel Herbel persiguiendo a Zabanovich y cometió la segunda falta personal. Segunda falta personal de Axel Herbel. Y ahí tenemos a Tuzko Zabanovich. Máximo anoteador. Ya del Unix Kazan con 9 puntos. Con 8 están Cameron Stevenson y Saury Sostomberkas. 9 puntos Zabanovich. Cada partido del Kazan sale un tapado que se convierte en el protagonista del equipo ruso. Lo fue Chikalki. Ahora Zabanovich. Makuloch. La verdad es que este equipo, ojito a este equipo que es muy, muy, muy bueno. El Unix Kazan. Bueno, que ganaba hace poquito por 18 puntos en su propia pista el CSKA de Moscú. Así es. Y por 30, nada menos que al líder de la Lega italiana. En los cuartos de final. Al Montepasch y Siena en el cuarto de final cuando todo el mundo pensaba que íbamos a viajar a Rusia, o sea, a Italia en vez de a Rusia. Ahí la falta personal de Sergei Chikalki no dejó la penetración ahí de Luis Bullock. Se va a ir a la línea. Va a ir a la línea de 4'60. Efectivamente ya está en el bonus el Unix Kazan. Se puede colocar dos arriba. El equipo de Joan Plaza empate a 40. En el electrónico a falta de 49 segundos, 9 décimas para llegar al descanso. Anota el primer tiro libre Luis Bullock. 11 puntos le contemplan al bueno de Sweet Blue. Ya está en su promedio en la Copa ULEP. Y allá va con el segundo. El escolta estadounidense del Real Madrid. Vale. Dos arriba el conjunto blanco. 42-40. Presiona ahora en toda la cancha. Presiona en toda la cancha efectivamente del Real Madrid. A punto está de robar. Qué lástima. Había presionado bien el Real Madrid. Había llegado bien Bullock ahí. A la posición de Stombergas. 18 segundos de posición para el cuadro de Antanas Sireica. Y falta personal. En ataque. En ataque de Stombergas. No me digas. No sé si de Stombergas o de Labrinovic. No me lo creo. Sí, sí. Falta personal. No, no. Personal no. Ha sido pasos entonces. Vamos a ver esa jugada. Creo que ha habido falta personal. No sé que ha podido pitar en esa jugada. No tengo ni la más remota idea. Pero bueno, la bola es del Real Madrid. Que es lo importante. Efectivamente. La sube Keren Tunceri. Luis Bullock. Tiene a su derecha ahí a Axel Herbel. La penetración. La canasta tiene que entrar al final. El palmeo de Sigmulic. Efectivamente. Dos nuevos puntos. Cinco ya para el exjugador del Pau de Salónica. Cuatro arriba. Cuatro arriba el Real Madrid. Y faltan 11 segundos para llegar al descanso. Vamos a ver una buena defensa ahora. A ver si no anotan esta última jugada. El conjunto de Antanas Sireica. La bola que la tiene Chica. El que se acaba el partido. Se acaba la primera parte. Se acaba la primera parte. No vale ese tiro. Pues sí la habían dado. Pero se acabó. Final de la primera parte. Con el Real Madrid cuatro arriba. y bueno pues parece que el equipo blanco le va a costar evidentemente la remontada porque el Unix Kazan es un gran equipo. Pero de momento poco a poco cuando ve claridad en los sistemas de ataque consigue marcharse un poco en el marcador. Y es el camino a seguir. Bueno regresamos en la segunda parte de esta emocionante semifinal partido de vuelta de la Copa ULEP. Recuerden el marcador al descanso. Real Madrid 44 Unix Kazan 40 hasta ahora. Les saludamos de nuevo desde el Palacio de Vistalegre el Real Madrid que está enfrentando la semifinal partido de vuelta de la segunda máxima competición continental la Copa ULEP. Al final de los primeros 20 minutos Real Madrid 44 Unix Kazan 40. Es decir estamos a falta de 4 puntos para que se remonte la eliminatoria y el conjunto de Joan Plaza el que vean en imagen esté el próximo día 10 de abril martes en la localidad belga de Charleroi para disputar la gran final de una competición europea después de 3 años sin hacerlo la entidad madridista. Va a arrancar esta segunda parte ahí tenemos a los máximos anotadores Felipe Reyes en el Real Madrid Sabanovic al que ven en imagen en el Unix Kazan reboteadores otra vez más Felipe Reyes en el Real Madrid y Makulov un señor de 1'79 máximo reboteador del Unix Kazan saludamos de nuevo a Hugo Condés Hugo no sé cómo has podido ver esta primera parte pero de momento ahí tenemos a Alberto Herrero frotamos en las manos esperanzadora. Sí, además el Real Madrid lleva una dinámica buena en la anotación ha metido 22 puntos en cada uno de los cuartos y posiblemente el gran acierto del Unix Kazan que lleva 7 de 12 en los triples es lo que hace que todavía estén metidos en el partido y que el Madrid no se haya podido distanciar ha conseguido 8 puntos en un momento del partido pero vamos a ver si poco a poco con trabajo consigue el Real Madrid sacar esa renta que necesita para estar en el Espíritu así es así es arrancó el segundo tiempo con esa primera falta de personal de Darius Dabrinovic sobre Felipe Reyes la quinta que le hacen ya al bueno del capitán del Real Madrid nada menos pues hacen unos números espectaculares en estas semifinales antológicos efectivamente ahí tenemos la jugada vamos a ver si se hace hueco ahí Felipe el pase hacia era Raúl López Raúl López y Sekulic intentaban jugar ahí al final no se declararon demasiado afortunadamente ha salvado la posición el Madrid con 12 segundos todavía por jugar porque metió la mano ahí creo que fue chica el quinto así es el Madrid que ha salido con Raúl López Luis Bullock Alex Mumbrú Felipe Reyes y Blakota Sekulic ojo al triple casi cayéndose ahí de Luis Bullock pero bien el rebote nuevamente de Felipe Reyes que ya lleva 15 puntos 15-10 15 puntos 10 rebotes doble doble ya lleva y 6 arriba el conjunto de Joan Plaza 15 puntos 10 rebotes Felipe Reyes 5 faltas recibidas espectacular el bueno de Felipe ahora balón perdido por parte de Lunis Kazan y ya sube la bola Raúl López a su derecha mucho mérito ahí Alex Mumbrú leyendo la línea de pase para robar esa pelota ahí ha podido hacerle falta personal a Felipe Reyes vamos a ver si hay lucha y la bola es para el Kazan para Kazan sí porque sacó el Real Madrid en el inicio del tercer cuarto con lo cual la alternancia de la flecha le da la pelota al conjunto ruso otro balón que ha estado a punto ahí de capturar de recuperar Felipe Reyes al final la lucha y el balón y el balón que corresponde la posesión al Unis Kazan presiona en toda cancha Hugo sí presiona el Real Madrid buscando ralentizar un poco la subida del balón del cuadro de la Antana Sireica a ver si no están tan afortunados en los lanzamientos triples a ver si es verdad porque 7 de 12 en la primera parte el lanzamiento de 6 metros y entra el lanzamiento de Darius efectivamente 6 puntos para Darius está en 3 de 3 46-42 4 puntos arriba el Real Madrid gritos de Madrid Madrid en el Palacio de Vista Alegre en las canchas abarrotadas del Coliseo Madridista la bola de Raúl López la posición de Sekulic sobre Felipe Reyes nuevamente Sekulic que buena la asistencia la canasta y la falta personal de Sistov Labrinovic creo que ha sido que jugada entre los pibos del Real Madrid Sekulic se la da Felipe Felipe se la vuelve a dar el Sekulic cuando había recibido la ayuda fíjate como han ido los dos al ayuda y como Felipe ha visto perfectamente ha leído ese movimiento para devolver la pelota a Blagota Sekulic que ha conseguido la canasta y además metió la mano Labrinovic Darius se queda con la segunda y encima va la línea de tiros libres Blagota que lleva 7 puntos y puede anotar su punto número 8 así lo hace jugada de 2 más 1 para el Real Madrid que se coloca efectivamente igualando la eliminatoria 49-42 presiona toda cancha del Real Madrid la bola de Sikalki la penetración madre mía qué jugada ahí y en la defensa buen rebote Sekulic personal de Sabanovic el Madrid parece que ha salido enchufadísimo en tromba y cuidado porque a ver si tenemos un poco de fortuna sobre todo en las acciones defensivas y el Real Madrid puede hacer camino en este inicio del tercer cuarto que sería muy importante falta personal muy clara de Sabanovic sobre Raúl López ya en vivo la bola la tiene Felipe Reyes más interior picado sobre Sekulic qué movimientos de Blagota punto número 10 cómo se entienden con lo poquito que llevan jugando juntos Felipe y Sekulic eso se llama ballet fíjate cómo recibe se da la vuelta el defensor ni siquiera ubica la posición de Blagota Sekulic porque no espera que le haga ese movimiento y anota 9 arriba pues ahora mismo otra vez el Madrid está por delante la eliminatoria así es 5-1-4-2 pases pasos pasos con la mano pues tiene que pararlo Sireica porque ha salido el Real Madrid con un obús y no termina de encontrarse el conjunto del Unis Kazan parcial de 7-2 de arranque para el Real Madrid en esta segunda parte fíjate David que en cuanto el Real Madrid consiga frenar un poquito los ataques del Unis Kazan se va a marchar porque la verdad es que se está encontrando como buen ataque afortunadamente por los rebotes porque a pesar de que como decíamos no está en un porcentaje espectacular en tiro sí que está con mucha superioridad en el rebote y al Unis Kazan le está manteniendo el partido que ellos sí que están anotando con buenos porcentajes de tiro si el Unis Kazan frena el momento en el que baja el pistón no se puede mantener un nivel de anotación así durante todo el partido si el Unis frena un poquito ese nivel de anotación es cuando el Real Madrid va a conseguir las ventajas y una vez más hay que quitarse el dombrero ante esos señores que están ahí animando al Real Madrid que llevan un montón de tiempo y que hoy Vista Alegre está jugando y tenemos a peñas como la de Los Ojos del Tigre los Berserkers y la cantidad de abonados que han sufrido muchos años ahí de partidos y de de anécdotas y que hoy están ahí sufriendo con su equipo buscando una final europea se nos ponen los pelos de punta señores por el ambiente que estamos viviendo en el Palacio de Vista Alegre Real Madrid 51 Unis Kazan 42 máxima ventaja del partido para el Real Madrid ahora mismo la eliminatoria a favor del conjunto blanco nueve arriba el triple ahí lástima se quedó corto el lanzamiento creo que del ex Bumbrú y el rebote que corresponde a los jugadores de ataque a los jugadores de Antena Sireica bueno el reverso ahí que jugada más buena de Darius Labrinovich muy bien Labrinovich ahí el reverso y cómo se gira 4 de 4 sigue sin fallar nada en el tiro Darius Labrinovich buen jugador mucho mejor que su hermano Sistó a mí de los dos Labrinovich desde luego es el que más me gusta la bola para Felipe Reyes ha tenido que salir a recibir prácticamente ha habido 2-3 faltas personales sobre Felipe vamos a ver ese triple de Bullock dentro triple de Luis Bullock ya está en 15 15 Felipe 15 Luis magníficos los veteranos del Real Madrid y por primera vez 10 puntos de ventaja para el Real Madrid en el partido 54-44 y además la sensación de que cuando se esperaba Bullock ahí está así es Luis Bullock de momento magnífico con lanzamiento triple de Darius este también está Darius Labrinovich está enchufadísimo este señor 11 puntos 7 en este cuarto 54-47 reduce a 7 la ventaja Darius Labrinovich la bola en ataque para el Real Madrid ya la tiene Alex Munguru pase interior picado sobre Felipe Reyes le van a pitar el ataque de Felipe sobre Darius Labrinovich tercera de Felipe tiene que tener bastante cuidado porque ahora mismo son seguramente los dos hombres del partido Felipe Reyes y Darius Labrinovich muy clara una falta parece sí se llevaba por delante Darius Labrinovich también exagera un poco el pivot lituano pero sí era personal de Felipe que bien cerrado ahí Sekulis Raúl López la penetración de Makulo Kua Stevenson la bola para Sabanovic creo que venía la ayuda de Munguru así es Felipe Reyes en la ayuda el lanzamiento se rebote falta personal clarísima de Mechediakov sí señor y a ver si le pitan una técnica hombre que nada más que hace protestar a los colegiados del encuentro se quita de media a Sekulis le empuja por eso se hace con el rebote menos mal que la vio el colegiado hitos de Madrid 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 en el palacio de Vistalegre ahora mismo la eliminatoria igualada iríamos a la prórroga 54-47 5-36 para llegar al final del tercer cuarto a la penetración que canasta ha estado a punto de anotar Luis Bloch se ha llevado un golpetazo un manotazo espectacular en esa jugada tercera de Darius Labrinovich que tampoco está mal importante este dato tercera de Darius penetración de Bullock la lástima estaba a punto de conseguir el 2-1 pero bueno va a la línea de tiros libres y este no es el Bullock de Kazan efectivamente ni el del Palau este se parece ya al que todos conocemos al que lleva siendo el buque estandarte del Real Madrid desde que llegase procedente del Unicaja de Málaga por cierto arriesga Sireica mantiene de momento Darío Labrinovich con tres personales sobre la cancha así es punto 16 de Luis Bullock vuelve Luis Bullock que todos conocemos señoras y señores 100% en tiros libres porcentaje en la ULEP de 94% letal desde los 4'60 el bueno de Sweet lo lleva con el segundo también entra punto 17 para Luis Bullock y el Real Madrid que se coloca 9 arriba 56-47 interesante porque ha cogido la ventaja esa de igualdad en la eliminatoria y de momento se mantiene ahí en esos números no se la reduce el Unicaja como pasó en la primera parte ahí tenemos a Necheviakov la bola para Samoilenko nuevamente Mechiriakov arcado por Axel Herbel en lanzamiento vaya piedra que se ha tirado ahí Mechiriakov ahí tiene que pedir la bola Luis Bullock se fue al ataque y ahí prácticamente no pudo hacer nada Alex Mumbrú podársela a Raúl López al final muy buena defensa por cierto sobre Mechiriakov ahí gritos ya por ellos en las gradas del Palacio de Vistalegre Mumbrú la bola para Luis Bullock bloqueo de Sekul y de 7 metros madre mía que triple espectacular Luis Bullock madre mía este 7 metros y medio madre mía lo que se acaba de lanzar madre mía Hugo 12 arriba sensacional Luis Bullock y una vez más tremendo a la personal de Mumbrú la persecución ahí sobre Jarrod Stevenson y cuidado David porque ese es el momento parece que Unis Kazan está tocadito porque parece que el Gran Madrid está crecido dentro del partido no saben cómo parar a Bullock y puede ser el momento de aprovecharlo y de romper el partido definitivamente estamos en la máxima ventaja del partido a favor del Real Madrid 59-47 5-9-4-7-12 arriba el conjunto de Juan Plaza que no para de medir presión e intensidad a sus jugadores el pase interior ha habido falta personal ahí sí pero se va para tiempo Mechiriakov debajo de la zona también y sigue a lo suyo Mechiriakov ahora le pide perdón Luis Bullock por esa jugada Luis Bullock protestaba de que la falta se la ha hecho antes de que se levantase o sea que no hagan tiros al final se va el regadito Bullock de Mechiriakov se va el regadito en la personal pero no le dan tiros la bola en ataque nuevamente los 24 segundos de posesión a favor del Unis Kazan el triple de Stomberg rebote para Sekulic la bola para Bullock y mira cómo estaban dos jugadores del Real Madrid para coger ese rebote eso tenía que valer y repito había dos jugadores peleando por el rebote de hecho se lo han quitado casi entre ellos entre Herbel y Sekulic y ahora la personal me parece que se lo han quitado a Jarrod Stevenson efectivamente qué cambio de ritmo qué cambio de ritmo de Luis Bullock en esa jugada ha dejado prácticamente anclado a Cameron Jarrod Stevenson que no tiene más efectivamente remedio que hacer falta personal y allá va desde los cuatro 4-60 Luis Bullock estamos en los mejores momentos del Real Madrid en esta semifinal qué raro ver a Luis Bullock fallar un lanzamiento libre está en el 94% de promedio y lleva un 100% es el primer tiro libre que falla allá va con el segundo Luis Bullock como digo viviendo con intensidad este partido de vuelta de las semifinales de la Copa ULEP 2006-2007 que está enfrentando el Real Madrid y a Louris Kazan punto 21 para Luis Bullock magníficos porcentajes desde la línea de 4-60 del Real Madrid 6-0 4-7 13 arriba el conjunto de Joan Plaza ataque Estombergas qué bien Herbel como el camino de entrada ganasta de Estombergas le habían puesta ahí la autopista y Estombergas picó se puso en medio Herbel se lo llevó por delante personal en ataque y veo desquiciado a Louris Kazan en esta segunda parte cuidado que estamos hablando de un equipazo que en cualquier momento puede despertar pero ahora mismo sobre el parque está desquiciado y es el momento como decíamos de aprovechar y sacar una buena renta de momento el Madrid mantiene 13 puntos de ventaja eso la gente lo sabe Hugo eso la gente lo sabe fíjate el ambiente ahora mismo espectacular en las gradas del Palacio de Vista Alegre 13 arriba el conjunto blanco la bola que la tiene Axel Herbel ha bajado a recibir Luis Bullock nuevamente se juega el triple está viendo no debe recibir darse Bullock se ve con confianza pero debe buscar posiciones más cómodas además quedando tanto tiempo para el final de la posición mueve ahora bien el balón el Unis Kazan va a intentar el lanzamiento de 6-25 la anticipación la defensa de Luis Bullock recupera la bola Raúl López el contraataque tiene Axel Herbel la bola para Axel vaya mete la Herbel madre mía se podía haber colocado aquí en el Real Madrid ahí error de Axel Herbel la bola ojo al triple no lo intenta finalmente Cameron Stevenson va a intentar la penetración otro ataque clarísimo no va a pitar dos seguidas y la bola para el Real Madrid bien defendido Munbru primero a Stevenson impidiendo de lanzar luego Herbel ahí que está en todas poniéndose en medio y bueno pues no ha ocasionado la personal en ataque pero por lo menos ha forzado que no pudiera recibir ahí y que no pudiera recibir ahí Cristóbal Arinovis efectivamente ahora se ha marchado por cierto Luis Bullock con la ovación del público para que esté un poquito fresco de cada partido y sale Charles Smith al que le estamos esperando y va a aparecer efectivamente Charles que no lleva ni un solo punto en el partido y ojo que se la va a jugar como Luis Bullock dentro ahí está es su momento Charles Smith no ha notado nada llega ahora y vamos a ver visionario Hugo Condés espectacular el triple desde 7 metros y medio lo ha hecho muchas veces a lo largo de esta temporada 6-3-4-7 15 arriba el conjunto de Joan Plaza que ahora protesta ayuda a levantarse Axel Herbel en pista ahora en el Real Madrid Raúl López Charles Smith Alex Mumbrú Blago Tasekulic y Axel Herbel parcial de 9-0 a favor del Real Madrid si no me equivoco David el parcial es de 16-7 de salida en este cuarto espectacular máxima diferencia en el Real Madrid ahora mismo la que estamos viendo esos 16 puntos de ventaja a favor del cuadro de Joan Plaza 3 ha sido la máxima ventaja de Luis Kazán a lo largo del partido muy bien Mumbrú defensa eso es lo que le exige Joan Plaza le conoce perfectamente bien tanto a Raúl como a Alex le tuvo oh que pena ha puesto el Madrid una zona 2-3 se le está atragantando a Luis Kazán porque claro ahora ya no están tan afortunados en los triples y en Madrid está ahí con la punta de lanza con Raúl y con Smith y luego los tres hombres abiertos Herbel y Mumbrú que están tapando muy bien las alas pues ojo a la jugada ahora en ataque la canasta sí de Sabanovic punto número 12 máximo anotador ya del conjunto de Antanas 2-0-7 para llegar al final del tercer cuarto de 14-20 vence el conjunto de Joan Plaza 6-3-4-9 la bola para Axel Herbel juega con Alex Mumbrú la penetración el lanzamiento un poquito ahí forzado del ex jugador del DECA o del Juventud y la bola que ya la tiene Makulov marcado por Raúl López Sabanovic ha podido cometer paso de salida la bola para Labrinovic Makulov se va a poner Raúl López intenta el lanzamiento y el rebote para Alex Mumbrú pero otra vez bien llegado no se le permiten tirar triples y cuando uno está mentalizado para meter el triple y da el pasito adelante no suele anotar y vamos a ver Charles Smith y la falla ahora el rebote al final la bola efectivamente tanto como jugador de Unix Kazan el anterior rebote hay que puntar sobre la Sekulic no hago un club así que por lo tanto ya tenemos la jugada repetida si el último de tocar es Xistov estaban los dos ahí fíjate rebotes en ataque 12 rebotes ya no es la superioridad sino que son 12 posesiones más y esa es la diferencia 17 puntos tras rebote de ataque por solo 7 de Unix Kazan ha salido Edus Onseca se ha retirado Axel Herbel la penetración de Charlie Smith también muy precipitado pero aquí está una posible falta personal ahí a los colegiados pero no hay que precipitarse en estos momentos de partido hay que jugar largo tranquilo agotar las posesiones con la ventaja y buscar posiciones mucho más cómodas de ataque ojo al triple de Makulov se sale otro rebote de Blagota Sekulic qué partido de Sekulic también madre mía en el haber en el haber de Alberto Herreros y de Antonio Martín y del cuerpo técnico del Real Madrid cómo se ha podido entrenar en este jugador primero barda y una vez se lesionó barda Blagota Sekulic espectacular de verdad este fichaje jugador con unos movimientos espectaculares en la zona con una muñeca magnífica ahí tenemos la jugada no pudo Charlie Smith hacerse con el hueco ataca un jugador de Lulis Kazan por dos del Real Madrid ahora sube también Makulov y ha robado y ha robado la bola el esbumbrú antideportiva antideportiva, ¿no? sí, sí antideportiva, claro tiene que ser antideportiva no, no pues no pues no se la pita antideportiva a Makulov fenomenal pero se la guardan para el último cuarto se la guarden que se la guarden vamos a ver la jugada repetida como roba bueno, es que si es una antideportiva que alguien venga por favor y me explique lo que es una persona antideportiva bueno, pues nada tenemos que aprender de nuevo los los reglamentos del baloncesto del señor Neismith el que los inventó hace muchos años aunque lógicamente no creo que lo que inventara Neismith es lo mismo que se puede ahora pero bueno vamos a dejarlo ahí bueno, pues falla el primer lanzamiento de Lulis Kazan que después del golpetazo o de la falta personal tan flagrante que le ha hecho Baculo pues lógicamente a lo mejor en el primero no ha tenido suerte pero sí en el segundo primer punto del Esbundurú en el partido 6-4-4-9 15 arriba efectivamente el Real Madrid 30 segundos bueno ojo a la jugada va a haber una posición más para el Real Madrid la última de este tercer cuarto la bola para Stombergas juega con Sabanovic uno de los jugadores más entonados recuperación ha robado Edu Hernández Sonseca la bola va a aguantar tiene que aguantar esta posición el cuadro de Joan Plaza todos abiertos y que se la juegue Charles Smith es la acción posiblemente tiene Sonseca a bloquear penetra Smith va a doblar afuera hacia el triple ahí te la has tirado 4 segundos si bien pero da igual son 4 segundos pues va a tener el Real Madrid de todos modos pero era buena la acción Charles Smith penetra se lleva a sus defensores y abre para el triple de Sekulic al que no le esperan una vez más buenos tipos lanzadores buena muñeca la de Sekulic y la de Sonseca ojo a la bola el palmeo dentro magnífico lo que ha sacado en 4 segundos el Real Madrid 2 puntos de Blagot a Sekulic magnífica está jugada en ataque del conjunto de Joan Plaza 6-6-4-9 17 arriba la máxima ventaja del partido en el final del tercer cuarto y mira David como lo decíamos otra vez 22 puntos del Real Madrid en este cuarto ha metido 22 en el primero 22 en el segundo 22 en el tercero pero en este caso a Lunis Kazan amigo ya no le han empezado a meter tantas ganostras como hasta ahora solo 9 puntos buena defensa del Madrid evidentemente un equipo no puede mantener los porcentajes de tiro que tenía Lunis Kazan hasta ahora y bueno pues 17 puntos arriba yo no sé evidentemente no está hecho pero podemos empezar un poquito a soñar ¿no? con que se logra la hazaña 22 puntos en el primer cuarto mira bien a vista 44 en el segundo 66 en el tercero eso dice mucho de un equipo de la regularidad de este Real Madrid en el partido 6-6-4-9 17 arriba el cuadro de Joan Plaza déjame David decirte está 10 por encima de la eliminatoria 7 puntos Blagota Sekulic en el tercer cuarto 9 puntos Luis Bullock en el tercer cuarto por cierto como estamos en directo en Real Madrid Televisión asunto importante del mundo del fútbol finalizó ese partido suspendido por el botellazo a Juan de Ramos de la Copa del Rey de fútbol se ha mantenido el 0 a 1 y por lo tanto el partido esos 33 minutos disputados en el colisión Alfonso Pérez de Getafe han dado como semifinalista de la Copa del Rey al Sevilla así que Sevilla Getafe Barcelona estarán en los en las semifinales de la Copa del Rey de fútbol ya estamos en directo nuevamente en el último cuarto de este partido de vuelta de las semifinales de la Copa ULEV el Real Madrid más cerca de la gran final de esta competición día 10 de abril en Charler oa el triple dentro Kerem Tuncheri pero que no te dejes al Depor que también le ha costado llegar a las semifinales definitivamente Depor, Getafe Sevilla y Barcelona son los semifinalistas de la Copa del Rey de fútbol aquí estamos en la Copa ULEV de baloncesto 6-9-4-9-20 arriba no le entran los tiros a Lunes Kazan ahora es Makulok después de ese triple de Kerem Tuncheri de nuestro buen amigo Keiko como le llaman en el vestuario del Real Madrid de baloncesto y la bola para Luis Bulok 6-9-4-9 otra vez Tuncheri largo el rebote vamos a ver si la puede llevar ahí no lo hace Felipe Reyes la bola para Stombergas y juega con Makulok Stevenson el lanzamiento dentro evidentemente de Sireka de Sireka se la tiene que jugar y va a poner nuevamente en pista a Darius Labrinovich me parece que a Chica el que también he visto ahí en la silla de cambios lógico y normal porque Darius Labrinovich junto con Sabanovic están siendo los dos mejores jugadores del equipo de Antanas Sireka que buena la asistencia de Smith hacia Felipe Reyes la falta personal creo que de Stombergas y quiero comentar que Charles Smith muy inteligente porque sabe que hoy no le están entrando los tiros ha fallado dos o tres bandejas de ese estilo y como ha doblado la pelota lo que hace el cuerpo técnico del Real Madrid un tirador un jugón como se dice normalmente como Charles Smith como se ha acoplado como se ha acoplado la filosofía de este equipo y aquí esto es un equipo señores esto no son individualidades como hay muchos equipos por ahí en España como en Europa efectivamente y en NBA no te digo bueno la NBA es que es una individualidad y en ellas son la misma partida 16 puntos Felipe 16 puntos y 11 rebotes pues anota su punto número 17 vuelven los 20 de ventaja a favor del cuadro de Joan Plaza 7-1-5-1 ataca el Uniscazal estamos a 8-30 para llegar al final del partido esperemos que se siga manteniendo esta ventaja a favor del cuadro de Joan Plaza no se la juega Maculo Gailo intenta hasta el final que rebote de Felipe Reyes lo hemos comentado antes Maculo es un jugador que tiene en la cabeza tirar de 3 y cuando tiene que dar un paso hacia adelante pues pierde un poco la distancia del tiro y está llegando muy bien a esos tiros ahora el Real Madrid con lo cual está obligando a lanzar tiros no incómodos porque realmente está tirando solo pero sí que él no se espera bueno ahí está este señor madre mía que penetración punto número 23 para los que dicen que se esconde en los momentos decisivos se esconde ahora que tiene que hacer el Real Madrid aguantar las posiciones al máximo y defender bastante bien y sin personal evitar los tiros triples del Uniscazal bueno pues por lo menos ese no lo ha evitado pero ha fallado el rebote para Cameron Stevenson tira ahora Stonbergas triple de Chicalquin efectivamente pues 5 puntos para seguir el Chicalquin 17 arriba el Real Madrid que porcentajes de triples en los dos equipos sí mucha tranquilidad ahora en el Madrid jugar largo buscar posiciones cómodas no precipitarse y no perder balones como ese 7-3-5-4 muy bien Axel ahí haciendo la personal es decir 19 puntos sí valen 8 hay que aguantar esa ventaja como sea hay que aguantar las posesiones yo David si la gente te viera con 19 puntos de ventaja y estás así si el equipo ganara solo por 10 no quiero verte estamos yo creo que junto con la final de la Copa del Rey ante el Vinter Tour Barcelona en el partido más importante de lo que lleva de temporada el ilusionante proyecto de Joan Plaza al frente del Real Madrid de baloncesto devolviendo la ilusión a tantísimos y tantísimos afortunados al magnífico deporte de la canasta ese rebote de Daríos Dabrinovic y la falta personal de Felipe la cuarta ¿no? sí y Felipe reclamaba que había tocado el balón supongo que se la han pitado con el cuerpo pero él vamos a ver eso no es falta personal ¿eh? pero como un señor que está debajo de la zona puede evitar esa falta personal no lo entiendo a lo mejor se la han pitado a lo mejor se la han pitado a Herbel por esos sentados no lo sé Felipe se queda con 4 ganasta de Daríos de Daríos Dabrinovic que tiene 4 también ¿no? Daríos tiene 4 no, Herbel Herbel 4 y Felipe 4 Darius 3 aunque Daríos ya lleva nada menos que 14 puntos máximo anotador del Uniscazán Daríos Dabrinovic estamos a falta de 6'50 para llegar al final del partido del Real Madrid que domina el marcador 7-3 5-6 remontando los 7 puntos de desventaja del partido de ida de estas semifinales de la Copa ULEP frente al Uniscazán se precipita y Felipe hay que anotar ahora hemos entrado en un pequeño bache y John Plaza lo puede cortar con un tiempo pues ojo a ese triple la bola sale muy alta el rebote para Sekulic tiene que parar un poco el juego ahora dos bases en pista Hugo Raúl López y Tucheri evidentemente porque hay que jugar con mucha cabeza sin precipitarse jugar largo buscar opciones cómodas de tiro y bueno pues dejar transcurrir el tiempo de momento son 17 puntos hay que anotar evidentemente pero lo que no podemos hacer es eso perder balones y permitir contraataques rápidos y fáciles al Uniscazán pues ahora la falta personal de Blagota Sekulic sobre la penetración de Sistov Labrinovic que le protesta no sé qué le protesta le protestará una antideportiva o no sé volverá Bullock a la cancha ahí tenemos la jugada repetida yo no sé falta personal madre mía qué codazo de Sistov Labrinovic sobre Felipe Reyes efectivamente eso es lo que protestaba Felipe Reyes el codazo que se ha llevado el hombre que está en la línea de 4-60 para lanzar los dos lanzamientos libres allá va con el primero falla menuda piedra de Sistov Labrinovic que tiene dos puntos en el partido ¿no? sí efectivamente dos puntos tres rebotes pues tres puntos tres rebotes para Sistov Labrinovic 7-3-5-7 es decir 16 arriba el Real Madrid de Joan Plaza la bola para Alex Mumbrou juego exterior sobre Luis Bullock se ha sentado Raúl López está en cancha se ha sentado Keren Tucheri está en cancha Raúl López la bola para Bullock va a intentar el triple Luis Bullock tiene que entrar el rebote ha habido falta personal ahí de Labrinovic sobre Felipe Reyes ojo al Real Madrid cantado en un profundo bache el triple de Stombergas el rebote se le escapa de las manos a Felipe iba con tanto ímpetu a coger el rebote de Felipe que se le marchó y ahora es que el parcial es de 5-0 para el el Unis Kazan que hemos pasado de los 21 a los 16 puntos de ventaja y sobre todo que el Real Madrid está atascado en ataque porque ya no es que no esté anotando sino que no encuentra ni siquiera las posiciones y fíjate el rótulo del partido yo creo que ahí se resume prácticamente todo ¿no? el Madrid muy regular y el Unis Kazan pues que en el tercer cuarto ha sufrido la defensa del Real Madrid 6-0 de parcial eran 22 que se llevaba de ventaja del Real Madrid efectivamente y ahora son 16 tiempo muerto solicitado por Joan Plaza para parar esa pequeña sangría de puntos por parte del conjunto de Antana Sireica fíjate la diferencia 34 rebotes del Real Madrid 26 en Unis Kazan buenos números del Real Madrid en cuanto a capturas se refiere bueno pero lo ha mejorado un poco el Unis Kazan porque estaba fatal estaba todavía más superior a lo que vemos ahora mismo en el rótulo de rebotes y ahí tenemos a una de las jugadas de este tercer cuarto ese balón como lo recupera Luis Bullock rebotes por parte de Felipe Reyes de Blagota Sekulic que partido de Sekulic otra vez 12 puntos y si mis cálculos no son erróneos 5 rebotes a ver si sale un Unis Kazan la gente protesta yo conociendo un poquito como no para Alberto Herrero debe estar pasándolo muy mal lo debe estar pasando muy mal Anteno Martín un poquito más tranquilo pero Alberto Herrero lo tiene que estar pasando muy mal Alberto hasta que no se ve en el avión camino de Bélgica no va a estar tranquilo como le gustaría estar ahí abajo Alberto Herrero seguro bueno ha estado en muchas listas así es la bola para Darius Davinovic ya en vivo 24 segundos de posesión nuevamente para el conjunto de Antana Sireica a ver ese triple si no entra no lo hace el rebote para Raúl López rebote para Raúl López y ya la suba Luis Bullock con toda la tranquilidad del mundo estamos a 5'17 para llegar al final del partido la bola para Felipe Reyes Bullock tiene que aguantar tiene que aguantar la posesión Sekulic Raúl intenta irse de su par ahí lo hace con Luis Bullock se acaba la posesión 4, 3, 2, 1 segundo la asistencia se ha llevado la falta personal ahí Felipe Reyes Estonvergas Estonvergas o de Labrinovic Estonvergas creo la tercera a ver a quién se han señalado a Estonvergas el colegiado la televisión por si acaso no enfoca a nadie sí bueno el colegiado se le había invitado a Estonvergas le había señalado él así es tercera falta personal de Saulius Estonvergas el escuador del tau cerámica dos lanzamientos libres para Felipe Reyes vamos a ver si ese parcial de 0 a 6 se queda de momento en 1 a 6 punto número 18 de Felipe y la friolera de 12 rebotes madre mía qué números además el Cazaner otro día igual y ojo ha cogido el rebote otro rebote ha cogido su propio rebote o el rebote de su propio lanzamiento y ahora a jugar largo efectivamente ahora queda al 4 y medio cuando acabe la posición gritos de Felipe 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 en vista alegre es que lo de hoy de Felipe es antológico ahí tenemos el bloqueo de Seculis la penetración lo va a intentar Luis Bullock hasta la cocina dentro Luis Bullock punto 25 de Luis Bullock punto 25 de Luis Bullock y se planta con 19 arriba el Real Madrid vamos a ver si sabe mantener esta ventaja también ganaba por vamos a recordar ganaba por 20 el Unis Cazan faltan a 4 minutos y medio efectivamente la gente no piense que está hecho esto así es pero otro rebote para Felipe ya son 13 14 14 rebotes 18 puntos Felipe Reyes y no sé cuántas faltas recibidas y asistencia seguro que alguna a Seculis por ejemplo en la acción que hicieron los dos pivots así es manteniendo ojo que se ha llevado un golpe ahí Raúl López otro golpe se ha llevado Les Mumbru personal del Abrinovis no? pues no sé si era la pitar a Mumbru no a Abrinovis a Darius pues es la cuarta la cuarta Darius que estaba en el suelo hacía un gesto se ha llevado un golpe en la cara o en el ojo no sé si en los bloqueos en el rostro ahí Raúl López que además no ha podido ni seguir la jugada ha tenido que jugársela ahí Alex Mumbru y por lo menos ha sacado está conmocionado Raúl López ha sacado la falta personal de Darius Dabrinovich está Grobi ahora mismo Raúl López está teniendo que llevar un golpe bastante fuerte en la cara o en el rostro es que vamos a ver le ha metido es que le ha metido los dedos en el ojo sí, sí o sea y además hace el movimiento de la mano bueno es la primera vez que lo ve en una cancha baloncesto es alucinante bueno yo creo que eso es aposta pero bueno claro de hecho hace poco bueno hace poco de las últimas veces que se revisó el reglamento recuerdo que hubo mucha polémica mucha controversia por aquella norma en la que ya no podías ni siquiera tocar a tu defensor a tu atacante es decir cuando tú estás defendiendo ni siquiera puedes ponerle la mano encima del cuerpo para tantearle como se hacía últimamente porque es personal que luego no se pitan pero realmente en el reglamento está establecido así y hubo una gran polémica imagínate extender la mano extender la mano y hacer el piquete de ojos la flexión la flexión el piquete de ojos la flexión de los dedos es decir no solo tanteas ahí la distancia con la que tienes que marcar a tu par sino que encima fuerzas el meter el dedo en el ojo porque luego flexiona los dedos me parece una jugada muy curiosa te repito que no reconoce una acción así parecida muy curiosa pero Raúl López pues ha salido con la suya el Abrinovich Raúl López fuera del partido y a él no le han visto pero bueno no sé esa jugada cómo se tiene que interpretar pues de momento se interpreta con personal de Abrinovich sobre Mumbru balón para la banda a cuatro minutos para el final del partido y con 19 puntos 17 19 19 19 7-6 5-7 el Real Madrid que domina por 19 puntos en el electrónico a falta de 3-55 para llegar al final del partido vamos a ver si sabe mantener la ventaja el conjunto de Joan Plaza lo tiene bastante encarrilado pero el baloncesto señoras y señores es un deporte muy muy diferente y cualquier cosa puede pasar la bola de Tuncheri que se juega el triple se queda corto el rebote para Felipe Reyes con Bergas cuarta Felipe ahí que le hace un gesto al público para que se vengan arriba sí y no caiga la provocación Felipe Reyes de los pinos del Uniscazán y ahí está Vista Alegre otro rebote ¿no? y otra falta recibida Stombergas cuarta a Cameron Stevenson esto es nuevo ¿dónde estaba Stevenson en esa jugada? quinta personal de Stevenson claro que le golpea a Stombergas pero bueno habrá sido desde abajo porque desde luego con la altura que tiene Felipe Stevenson ahí no puede hacerle falta personal Felipe se sale de dentro qué pena se sale ese lanzamiento desde los 4-60 de Felipe Reyes 18 puntos 14 rebotes una asistencia y seguro que 6 o 7 faltas recibidas el segundo sí entra punto número 19 de Felipe Reyes 7-7-5-7-20 arriba el Real Madrid ojo a la jugada este defensa puede ser primordial para la suerte del encuentro la bola para Darío Labrinovich ojo que la pierde Stombergas Felipe Reyes recuperación de balón hay que ver la valoración de Felipe al final del partido hay que ver la valoración de Felipe después del partido porque puede ser espectacular la bola para Luis Bullock juega con Keren Tucheri estamos a falta de 3-10 para llegar al final del partido el Real Madrid cada vez más cerca de la gran final de Charleroi día 10 de abril de la Copa ULEP a punto ha estado de entrar ese triple qué rebote de Felipe de século otro jabato otro titán en el día de hoy otro rebote de século se lo ha quitado a dos pivots del Unix Kazan metiéndose entre medias de ellos y luchándolo se ha hecho en segunda instancia la bola que la juega en ataque era el Real Madrid el rechace el rebote nuevamente para Felipe Reyes el palmeo y 21 puntos y 19 rebotes bueno 22 puntos a falta de 2 minutos y medio creo que podemos decir que el Real Madrid bueno no vamos a decirlo porque está prácticamente en la final no vamos a decir nada ojo a esa bola intentaba el lanzamiento ahí como pudo Sistov Labrinovic el Real Madrid cada vez más cerca de la gran final día 10 de abril martes recuerden en Charleroi en el Spirudon entre el Real Madrid y el Lietubo Ritas esperemos que sea el Real Madrid el Lietubo Ritas de Lituania ya está clasificado dos equipos que el año pasado jugaron Euroliga llegaron creo que hasta el top 16 en el Lietubos y hasta los cuartos de final del Real Madrid de hecho el Lietubos fue una de las sensaciones de la competición un buen equipo este Lietubos ya tendremos tiempo de hablar de él y sale a pista Alexei Zucanenko pivot de 21 años de 2'10 y es una de las digamos que señas ¿no? sí de que de que Sireka de que Sireka empieza a ver el partido cuidado ahí Felipe la bola para Felipe Reyes juega con Alex Mumbrou ¿qué ha hecho Les Mumbrou? si quedaban 3 segundos todavía de posesión bueno pero ahí se podía haber acercado más hay que forzar la gala personal de Sekulic y creo que es la quinta ¿no? no la cuarta la cuarta de Sekulic cuarta de Blagota Sekulic se sabe las manos a la cabeza efectivamente hay tiros libres no pero a mí me parece que está bien hecha porque ahí Makulo ya iba en superioridad y va a lanzar un triple se va Sekulic ovación para Sekulic partidazo y sale Axel Erbel que también como empezó con aquellos dos triples así es ahí está el hombre del partido de ida junto con los hermanos Labrinovich Jerry Makulok anota el primer lanzamiento su primer punto libre efectivamente su primer punto y Vistalegre hace la ola como están disfrutando el público y seis rebotes que se ve ahí en una final europea nada menos tres años después 18 arriba después de estos dos lanzamientos libres anotados por parte de Jerry Makulok 1.50 para llegar al final del partido el Real Madrid que domina por 18 en el electrónico estamos 11 arriba para superar la eliminatoria estamos superando la eliminatoria y canasta de Felipe Reyes canasta de Felipe Reyes que se echa la gente ya a sus espaldas vuelven los 20 puntos estos señores es una auténtica fiesta el Real Madrid estará en la gran final de la Copa ULEP 2006-2007 y ese cántico que se oye en tantos campos con otros significados hoy si está saliendo aquí en Vistalegre así ganó al Madrid espectacular la segunda parte de los de Joan Plaza magnífico en defensa y buscando siempre las opciones en ataque más adecuadas el tiro de Chicalquín entra 1.17 para llegar al final del partido 7 puntos para Serguéi Chicalquín 81-63 estamos 18 arriba a favor del conjunto de Joan Plaza y estaremos el 10 de abril en Charleroan el Espirudón martes 10 de abril después de 3 años el Real Madrid que canasta de Luis Bullock el Real Madrid estará en la gran final de una competición europea en este caso de la Copa ULEP vuelven los 20 puntos de ventaja 8-3-7-3 tiempo muerto solicitado creo que por parte de Antana Shireika 27 puntos Bullock 23 Felipe Reyes hay que quitarse el sombrero señores vaya jugada de Bullock ahí abre los brazos diciendo me esperabais aquí estoy que jugada espectacular ahí tenemos la afición de Vistalegre 11.000 espectadores de media hoy lleno total escuchamos a la afición de Vistalegre Hugo qué ambientazo en el Palacio de Vistalegre el Real Madrid que va a llegar a la segunda final en esta temporada ya lo hizo en la Copa del Rey con mala suerte esperemos que el día 10 de abril sea la de la buena suerte la final ahí tenemos máximos notadores Bullock 27 en el Real Madrid 3 petarios efectivamente 9 de ataque esas son segundas posesiones y Maculock el máximo reboteador del Kazan con 1.79 espectacular y la cara de Antana Sireica 20 puntos arriba el Real Madrid 8-3-7-3 un poco emocionado Hugo me avisa ahora ya nos podemos crecer aunque nos hubieran ganado de 20 allí no hemos remontado ahora mismo estaríamos empatados en la eliminatoria otro rebote de Felipe Reyes 16 tiene una bola Tuncheri ahora el público con Olés el movimiento de balón del Real Madrid que va a volver a Charlerroix porque tiene una espinita clavada del 2004 cuando cayó frente al Japo el Jerusalén y se la quiere quitar y ahí se va el hombre del partido de la eliminatoria porque no olvidemos el partido que hizo en Kazan se marcha Felipe Vistalegre se pone en pie sale Pablo Aguilar le va a dar minutos Joan Plaza a uno de los jóvenes valores de la cantera del Real Madrid estamos viviendo una auténtica fiesta señoras y señores momento histérico en la historia del Real Madrid baloncesto una nueva final el día 10 de abril en Charlerroix en Bélgica en el Spirudón frente al Yetiubos Ritas Lituano por supuesto le hemos llevado todos los partidos del Real Madrid en la Copa BLEP 2006-2007 este quien les habla Hugo Condés y lógicamente estaremos por supuesto en Charlerroix en el Spirudón para animar y apoyar al Real Madrid en el que puede ser un nuevo título europeo después de nada menos que 10 años la última vez fue esa recopa frente al Más Verona en el 96 efectivamente en Nicosia con Alberto Herreros designado por cierto MVP de aquel partido y con el Real Madrid ganando 7-8-6-4 al Más Verona en el que reinaba el Mike Yusolino en el que un magnífico marcaje de Ismael Santos le dejó en un solo punto y cuidado que Pablo Aguilar todavía puede estrenarse hay que pena ahí Pablo Aguilar el pivo titular del Real Madrid de Leptos que ya debutó en la Liga CB frente al Unicaja en la primera jornada de Liga y puede anotar puntos en la Copa ULEV y tenemos a Pablo Aguilar anota el segundo lanzamiento 8-4-6-3 finaliza el partido el Real Madrid estará el 10 de abril en la gran final de Charlerroix en la gran final de la Copa ULEV 2006-2007 ahí tenemos a todos los jugadores del conjunto blanco ahí tenemos el marcador final 8-4 Real Madrid 6-3 Uniscazán 21 puntos de diferencia hubiera haber remontado hasta los 20 del 72-52 que había en el partido y da falta de cuatro y una fiesta una fiesta porque el Real Madrid ha conseguido remontar sobre todo en una segunda parte magnífica en la que bueno pues ese hombre Luis Bullock y Felipe Reyes se han echado al equipo a las espaldas y van a volver a disputar una final europea gente llorando del Real Madrid Felipe Reyes Alex Mumbrou hay que recordar que ahora vamos a tener un programa especial en directo en Real Madrid Televisión donde vamos a ir a Vista Alegre donde vamos a llevarles a todos los protagonistas de este gran éxito del Real Madrid de Baloncesto y tenemos a Benson Hamilton a Marco Militz están prácticamente todos los miembros del Real Madrid de Baloncesto como decimos después de esta retransmisión en unos instantes a las 10 menos cuarto de la noche estaremos en directo Marisa Páramo Hugo Condés con un programa especial dedicado al gran éxito del Real Madrid de Baloncesto el 10 de abril en la gran final de la Copa ULEP 2006-2007 en el espirudón de Charleroi Bélgica ha sido un placer Hugo ahora te volvemos a escuchar y te volvemos a ver pues un placer y enhorabuena a todos los madridistas efectivamente enhorabuena a todos los madridistas el Real Madrid después de tres años está en una nueva final europea un abrazo enhorabuena y blacer